No sé qué tienen las flores Llorona, las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona, parecen que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona, parecen que están llorando Llorona, ay de mí Llorona Llorona, tú eres mi junca Llorona, tú eres mi junca Me quitarán de quererte Llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte Llorona Pero de olvidarte nunca Llorona, tú eres mi junca Llorona, tú eres mi junca Le contendió A un santo Cristo de fierro Llorona, mis penas Le contendió ¿Cuáles no serían mis penas? Llorona, el santo Cristo lloró ¿Cuáles serían mis penas? Llorona, el santo Cristo lloró Ay, de mí llorona, llorona de un campo lirio Ay, de mí llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martillo El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martillo Dos besos llevo en mi alma, llorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona, y el primero que te di El último de mi madre, ay llorona, y el primero que te di Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Ay, de mí llorona, llorona, llévame al río Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reboso, llorona, 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 llor Amén. Amén. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz, hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. Amén. 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 Más quieras no me arranques de ti, te lo diñas, te ruego, no me dejes así. Más que pienso no puedo entender, ¿por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu deber? Gracias. 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 Gracias.